Gatos bienvenidos a 1v1 LOL es la versión pobre digamos de fortnite tal cual no? si bien recuerdan el menú de fortnite es igualito, esta jugar, modo de juego, waterroyal, literal es igualito, me dan gratis a lo, a ver que me dan? en si la interfaz ya está arrancando bien no quería gemas, quería un skin bueno, 24 horas, bueno, tiene su tienda tiene battle pass, quien pagaría por esto? cuando esta? es gratis como un dominador a un skin común, ya no importa uuuu, gas esta esta chévere nos quedamos con el ladrón, aquí para ahora a ver, cuanto cuesta? no? quiero saber cuanto cuesta? emisiones diarias como? bueno ya, con 130 8 dólares menos de 8 dólares y te quedas con algo más o sea menos de 25 soles no? estafa que más? tienda, casillero, para ver tus cosas, load es de celular sin más vamos a buscar partida y si, si, jugadores ya uuuu, zeta eran los antiguos comandos, no? eran los antiguos comandos se puede bailar? como era para bailar? ah, en la V, no? manja bueno, el mapa es pequeño vamos a acordar a parque solitario parque algo en fortnite, en los juegos de fortnite 2017 puede ser se puede matar? no no se lo queda solo todos somos muy malos no sé si así juega todos son bots como puedo personalizar mi inventario a ver, estamos bien tres no, no, cuatro un pote de copeta eso me gusta poción multijugos muy fácil son bots son bots son bots habla julio gracias por venir el ultimo no me hayas que hacer las fecas con franco lo mato con franco lo mato pero tengo que ir al... muerto muerto qué es la persona decepcionante es suido toma tu recompensa quiere jugar con personas no con bots y quiere configurar el teclado en español música no hay música pero ya esto me doy la sd space para saltar shift para para echar de la e control con la e para agarrar a 1 2 3 pero personalizar no hay no te voy a apuntar r es recargar de 1,2,3,4,5 f la f era para la q para pared la f era para plataformas la c era para suelos y la u era para la mides con la g edito r para rotar sentido debe ser este para bailar recargar y ya estamos sencilla está bien ok para comprobar cf ya si está bien noticias novedades ya no me interesa hay para steam deck aguanta aguanta ya no importa así yo juego Fortnite ahora lo único que me falta es como organizar mi como organizar mis armas es lo único que falta pasa que ya son jugadores ve acá no no tengo seleccionado el pico lo puedo hacer en el menú no, no puedo, ya fue, no tengo pico tengo que matar primero ¿cómo era el pico? la veo poción, son multijugos copeta sé que había alguien por ahí aquí Ahí me veo. Ahí va arriba. A ver si es alguien. Un golpe más de un muerdo. Siete. Ya, mala mía. Está bien, está bien. Ahora si no son bots, pero no, 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 no quiero buscar, quiero. No, no, no. Yes, quería la configuración, porque si quiero ganar tengo que mantener la configuración. Por eso he perdido. Ya, el pico va a hacer con... ¿Con qué saca el pico? Con uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno. No, 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 no ¿Cómo es posible ese suceso? Solo falta el menú nomás de armas A ver si es por el momento que voy a ganar Un franco Un 5 Un 5 espérate hijo de p... está bien, está bien es como Fortnite, tal cual ¿qué otros modos hay? ah, bueno, ya busqué 16, oh my god 7 oh shit me voy acá hay pelea, hay otro, hay otro ya ok no 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 me llevo este 1 2 este me llevo este estoy vamos a buscar no 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 es un loco no no quiero ver qué otro modo hay 1 vs 1 ok, práctica zombies, a ver quiero ver el de zombies no 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 ah son balas infinitas ya lo vi son infinitas muy franco ¡Gracias! Puro. Puedo construir, a ver. Puedo construir, a ver. Puedo construir cosas. Puedo construir, a ver. Puedo construir. Puedo construir, a ver. Yuragato. Bye.